Ocurrió un viernes 13, noviembre de 1992. Nadie ha podido olvidarlo. Si hay un suceso traumático en nuestra historia reciente, ese es este. El propio nombre de la población ha quedado marcado, como una herida no resuelta del todo. Por vez primera, los españoles éramos conscientes de un crimen prácticamente televisado al minuto. Con un sinfín de posibilidades que pueden ser más fantasiosas o más reales. Por vez primera los españoles asistimos a una nueva forma de hacer televisión, que a veces rozaba el espectáculo más morboso. Pero también una realidad que superaba cualquier tipo de conciencia previa. Era el horror en grado sumo. Esa población tiene un pequeño cementerio, con tres figuras que se alzan hacia los cielos como si fueran ángeles. Es la estatua que recuerda a Miriam, Toñi y Desiree. Las niñas que desaparecen un viernes 13, noviembre de 1992. Las niñas de un lugar que se llama Alcácer. Lo recordamos perfectamente. A nadie se le ha podido olvidar. La expectación, la desaparición. Ahora revisando viejos papeles, ahora revisando documentos, ahora indignados ante ciertas cosas, no solo en este caso que estamos viviendo, parece que nos visitan viejos fantasmas. Parece que resucitan antiguos horrores. Hace unos días, el asesino confeso de Anabel Segura. Capturada y muerta, mientras hacía footing a las afueras de la Organización de la Moraleja. Pero apenas 48 horas después, Miguel Ricard, asesino, para alguno supuesto, de las niñas de Alcácer, por lo menos participante en aquella terrible orgía de sangre, en un lugar donde ni los lobos acuden, lo decían algunos escritores, un lugar remoto, como la casa de la Romana, pues también sale en libertad, con un pasamontañas. Se produce una sensación quizá parecida a la de aquellos años. Una sensación de no saber qué está pasando exactamente. Quizá es una legal desgracia lo que estamos viviendo. Pero está ocurriendo, y evidentemente nosotros, que siempre hemos sentido un escalofrío muy especial respecto al caso de Alcácer, por ejemplo, sí que vamos a contar algunas cosas. Quizá esta es la noche porque la actualidad está ahí. Veinte años después de aquel viernes 13 ocurren cosas. Cosas que nos conectan directamente con una noche de horror. Una noche que no es de historias de aparecidos o de historias que pueden dar cierto miedo. Es el horror en mayúsculas. El asesinato, para muchos no resuelto, de las niñas de Alcácer. Miriam Toñi de Sire, 15, 14, 14 años. Iban a ir, supuestamente, a una discoteca, a la discoteca Color, que también quedó marcada de alguna forma. Nunca llegaron. El destino, la mala suerte, la fatalidad, nunca lo sabremos. Pero si es como se nos dice, parece que en un principio el padre iba a acercarlas, pero Fernando García se encontraba con fiebre. Era un hombre que adoraba a su hija, que siempre la llevaba a todas partes. Sin embargo, justo esa noche, viernes 13, se siente indispuesto. Así que las chicas visitan a otra amiga, una amiga llamada Esther, que vive, que quizá esté escuchándonos, y que decidió quedarse en la casa. ¿Qué pensaba esa chica? ¿Se salvó de milagro? Las tres muchachas, tres niñas. Hay un detalle de la acusación particular que pone los pelos de punta, y es que, cuando permitieron el paso a la sala de autopsias, una de las personas que integraba la asociación Clara Compuamor, comentaba que vio los bolsos de las tres niñas de Alcácer. Los bolsos sobre una fría mesa. Y eran bolsos con chucherías, bolsos con caramelos, bolsos con personajes de dibujos animados. Todos fuimos conscientes de que eran tres niñas. También sabemos que era una época convulsa, la época en Levante de la Ruta del Bacalao, la época de un movimiento que hoy parece ya casi prehistórico, pero que estaba en plena ebullición, de fiestas clandestinas, de mucho movimiento. Alcácer estaba, digamos que en pleno meollo de esa ruta, una población dura, una población que nunca había dado que hablar, y que de repente se vio en el centro del mapa. Aquellas niñas iban por la calle. Un muchacho las acercó, quizá el objetivo era esa discoteca Color, a un kilómetro y medio de las afueras de Picassento, una población muy cercana. Pero parece ser, según se dice en el sumario, que ese coche tuvo un problema. La fatalidad parece mentira. En un trayecto de apenas 800 metros que les quedaba, y las tres niñas se bajaron del coche y quedaron en la gasolinera. Cuenta la historia oficial que en ese momento, un coche con varios individuos, no se sabe si dos o más individuos, se aproxima, quizá pidiendo ayuda, o solicitando la atención de estas tres muchachas. Allí se pierde la pista. Casi dos meses después, el 27 de enero de 1993, unos colmeneros, en un día con frío, descubren lo que ellos piensan que es un puño de hombre con un reloj, una mano cadavérica, que como con un siniestro saludo, parece emerger de las entrañas de la tierra. Allí llegan buenos amigos de este programa, como Javier Martínez, del periódico Las Provincias, que asiste aterrorizado a la exhumación de tres cuerpos. Lo primero que se ve son tres cinturones juveniles. Y después la guardia civil, que pensaba ya en una fuga, en trata de blancas, en una huida, en un secuestro, confirma la peor de sus pesadillas. En una fosa, en ese paraje, absolutamente inóspito, llamado La Romana, en una casa de la que apenas quedan las estructuras o el esqueleto de piedra, ahí, enterradas, llevaban no se sabe cuánto tiempo, las tres muchachas, Miriam, Toñi y Desire. Rápidamente, la propia policía, la guardia civil, contempla que hay un volante médico expedido a un tal Anglés. En realidad es Antonio Anglés, aunque bien a nombre de su hermano. Él a veces hacía esos giros extraños de cambiar su propio nombre. Es un detalle que a los seguidores de la teoría de la conspiración, de la que hoy también hablaremos, por supuesto, no les casa. Había habido vientos tremendos, pero ahí aparece el volante. Se dirigen a casa de Anglés y éste huye en la huida más fantástica, increíble, y si fue así, alucinante, de la historia de este país. Anglés deja más pistas en su huida a través de las provincias de Valencia y Cuenca, secuestra coches, duerme en chalets, pero la policía, la guardia civil, que son muy eficaces, no llegan a dar con él. Y eso alimenta teorías. ¿Dónde está el asesino de las niñas de Alcácer? Mientras tanto, Miguel Ricard, que llega a la misma puerta de los Anglés, es detenido. Y en ese primer momento parece que confiesa. Él ha estado en aquella escena. Una escena que nadie, ningún ser humano, tan solo las alimañas, pueden entender. Una casa abandonada, tres niñas, secuestro, tortura, en la que no vamos a entrar, por supuesto, durante muchas horas, y después tiro de gracia y enterramiento. Se ha producido ese crimen. Esa es la teoría oficial. Hay otras. Otras que sobreviven 20 años después. Otras que son más populares, como mil a uno en proporción. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué 20 años después? Mucha gente cree que lo de Alcácer es un caso no resuelto. A mí me gustaría decir qué opináis vosotros. El asesino, inglés, si es que es él, desapareció. Sin rastro. Surgieron muchas incógnitas. El principal acusado de estar en aquella noche terrorífica, viernes 13, en la romana, asegura, horas más tarde, que él es una cabeza de turco. Que él es, para entendernos, de alguna forma, un Lee Harvey Oswald en el mundo de la conspiración de JFK. Alguien que ha sido empleado, utilizado. Las preguntas surgen rápidamente. ¿Por quién y para qué? Comenzarán las autopsias, comenzarán las televisiones, comenzarán la retransmisión a veces nauseabunda de algunos datos y dos posturas irreconciliables. Los que creen que dos delincuentes comunes han secuestrado a las niñas, es un crimen sexual y luego las han torturado y las han enterrado y la de quienes piensan y son los que viven en internet de alguna forma o los que insuflan esta teoría que yo no sé cuál es la verdadera, os lo puedo asegurar, ni nadie de este equipo sabe cuál puede ser la verdadera. Creen que hay un grupo de poder, una secta, un cripto club que secuestra a las niñas, utiliza para eso lo que diría el largot de la delincuencia a dos machacas para hacer ese trabajo sucio y que luego incluso también les piden que les den el tiro de gracia a cambio de algún tipo de beneficio. Todo ha sido una escenografía, una fiesta macabra. Estamos en la época en la que se habla de snoop movies, de grabaciones de muertes, de rituales de sexo extremo, pero todo esto es leyenda, todo esto se ha mantenido en el tiempo, hay pruebas para saberlo. Os aseguro que es desagradable, os aseguro que no íbamos a hacer este programa, pero la sorpresa nos ha dejado la sangre helada. Con un pasamontañas, visiblemente más fuerte, en un andén de estación con destino a la provincia de Jaén, de repente, como ese viejo fantasma, aparece Ricard. Por lo que sabemos a día de hoy, acusado de las muertes de tres niñas una noche, viernes 13, 1992. Os adelanto ya y abrimos líneas de contacto de inmediato que hay una explosiva entrevista con Juan Ignacio Blanco esta noche. Ahora os contaremos un poco Juan Ignacio Blanco quién es, por qué se convirtió en hombre polémico también, se asoció con el padre de una de las niñas y creyeron que estaban detrás de la verdad. No en la verdad oficial, estaban convencidos de que había un grupo sectario entre comillas, vamos a llamarlo así, que había hecho un ritual. Y no sólo eso, que lo había hecho antes y que quizá lo siguió haciendo después. Por lo tanto, todos los padres, todas las madres del país podían estar en peligro. Se consideraron justicieros, creyeron con el aplauso popular que iban a llegar a la gran verdad. Pero esa gran verdad, si seguimos los documentos, se ha convertido en juicios, se ha convertido en multas, se ha convertido en amenazas de cárcel. ¿Seguirá manteniendo Juan Ignacio Blanco el criminólogo de la tele, el hombre que dejó prácticamente sus quehaceres y se metió en la espiral demoníaca y oscura del Cáser lo que decía en su día? ¿Qué ha sabido? Sin poner ni quitar, simplemente dejándole que hable a él y a otros participantes de la opción más ortodoxa, podéis opinar. Nosotros nos guardamos nuestra propia opinión. Sinceramente, no tenemos argumentos o quizás si nuestros compañeros lo digan para mantener una y otra hipótesis. Abrimos líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Un tema espinoso y estoy seguro que a muchas personas le van a surgir esos fantasmas. Pero claro, estamos en una semana de delirio, de delirio absoluto. Estamos viendo auténticos demonios, no digo solo por este caso, y ni sé qué ocurrir exactamente en este caso, pero muchos tienen una lista y Javier Sierra que da pavor, que están saliendo a la calle y que será muy legal y todo lo que ustedes quieran, pero esto sí que da miedo. Vamos a abrir líneas de contacto, Eker, para que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas sobre los temas sobre los que vamos a tratar esta noche en Milenio 3. A través de las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Google, Luz y en Facebook y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com. Javier Pérez Campos, y la gran conspiración sobre un tema criminal es la de Alcácer. ¿Habrá argumentos o no los habrá? Ojalá saquemos algo en claro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Javier. Javier Sierra, buenas noches compañero. Buenas noches. Y con Fermín Agustí, Diego Marañón, Guillermo León, todo el equipo, Nave del Misterio, todos preparados en IkerGimenez.com. Yo quiero que escuchéis muy atentamente porque hay documentos importantes. Empezamos rápidamente con Vicente Garrido para saber, primero, porque es una autoridad mundial. Segundo, porque es valenciano. Tercero, porque es profesor de allí. Cuarto, porque siguió todos los hechos. Y Vicente Garrido lo tiene claro. No hay ninguna conspiración. Por desgracia, dos delincuentes comunes asociados en una noche de juerga extrema hicieron esto. ¿Vosotros qué pensáis? Escuchamos a Vicente. Bueno, creo que todas las ideas que se pusieron sobre la mesa en aquellos años eran un poco producto de la situación de pánico que se produjo y la consternación porque era la primera vez en la historia de España y de hecho no ha habido posteriormente otro delito de esas características ¿verdad? Entonces, era la primera vez en España y por ahora la única que se había asesinado a tres niñas o a tres jóvenes en un mismo hecho criminal. Eso generó una situación de pánico, de incredulidad y estableció una, digamos, situación de consternación en la sociedad como nunca había ocurrido. pero a pesar de todo lo que se ha escrito y todas las ideas al respecto a mí me parece obvio que se trató efectivamente de la acción de dos sujetos porque dos sujetos determinados y sobre todo considerando la personalidad de Anglés el asesino que no pudo ser nunca capturado pues daban a entender que esa acción se produjo. además ha de pensarse que la situación donde se contactaron las víctimas y los asesinos fue improvisada es decir no había nada preparado simplemente vieron una oportunidad una vez que pudieron recoger a las niñas y tampoco en aquella época existían teléfonos móviles para avisar a nadie aunque otras personas escribieron ¿verdad? y de hecho recuerdo la acción del señor Blanco que hizo mucho daño la criminología con una serie de declaraciones verdaderamente duras mi opinión que he podido construir hablando con muchas personas que participaron luego en la investigación que llevan adelante el juicio etcétera es que era la acción efectivamente de los dos sujetos que resultaron incriminados 1 y 48 minutos estáis en Milenio 3 en la cadena SER hablaremos también hoy de Anabel Segura como ejemplo de esos fantasmas que vienen a visitarnos de forma inesperada como auténticas pesadillas hechas carne y hueso como decíamos ayer mismo salía Ricard no nos lo podíamos creer él dice que es inocente hay dos posibilidades para esto que realmente lo sea que sería tremendo y que sea una especie de subterfugio para no enfrentarse a una realidad una especie de creer en la teoría de la conspiración que él mismo en tiempo real fue siguiendo por parte de algunos investigadores pero que ha dicho Ricard se anuncia que el lunes en determinados programas en concreto hemos leído en Antena 3 Televisión en Espejo Público van a dar más información bueno ya la opinión la vuestra pero la sensación es que este hombre cree lo que dice es una excusa escuchamos lo que ha dicho el único implicado en la muerte más dramática de la historia del siglo XX en nuestro país y con más retazos de conspiración justo a la salida de la cárcel la verdad es que mantengo la verdad es que mantengo lo que dice en su día que soy una puta cabeza de tupor estoy punto se ha acabado no he infringido la ley en mi vida he cometido errores he robado un banco he robado he hecho gilipollas pero de ahí a lo otro no lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de vida y la conspiración es la palabra que va asociada al tema al cáser sobre todo la investigación de Fernando García padre de Miriam una de las niñas el padre que estaba enfermo aquel día en la cama y que estoy seguro que eso no la ha podido olvidar nunca y que no acompañó a la niña y a sus amigas eso la hace ir a investigar hay imágenes tremendas del padre Fernando García llegando al lugar donde han sacrificado prácticamente a su hija eso bueno eso puede acabar con cualquiera se alía a él Juan Ignacio Blanco que es un periodista que yo conocí hace muchos años un gran periodista de sucesos y que ya cada uno de vosotros libremente podéis opinar si se le fue la cabeza con este tema del cáser que era demasiado o si realmente él creía que estaba tocando una verdad y que iba a hacer justicia la opinión libre como siempre pero la conspiración que opinan de la conspiración los investigadores por ejemplo Juan José Requena que ha hecho un libro sobre el cáser recientemente Javier Martínez de las provincias la primera persona que ve el lanzaviento o exhumación de los cuerpos o el maestro Paco Pérez Avellán que es sorprendente que antes creía en la versión oficial y ahora parece que no les escuchamos yo creo que el móvil es exclusivamente lúdico sexual y que los que hay detrás pues es un grupo de estos elitistas degenerados Miguel y Ricardo Antonio Ángeles no son más que pues que dos cabezas de turcos no tuvieron nada que ver en el rapto tortura violación y asesinato de la niña la teoría de la conspiración que tanto descendió Fernando García algunos de sus seguidores yo la verdad es que me he leído prácticamente todos los sumarios son muchos folios y para mí no hay ni conspiración ni complot ni videos como mucho cabe la posibilidad y de hecho la sentencia deja la puerta abierta a la participación de una tercera persona yo no creía en esto hasta que lo comprobé perfectamente en el sumario que efectivamente hubo unos responsables intelectuales que no fueron nunca capturados voces autorizadas voces que incluso han cambiado con el tiempo pero llega el momento Juan Ignacio Blanco yo lo conocí en 1994 en Radio Voz hacíamos otro programa Espacio en Blanco en aquel momento y él tenía un espacio nunca mejor dicho llamado La Voz de las Sombras hablaba de criminología y yo puedo decir lo que viví en aquel momento vi a un auténtico especialista vi a una persona con una capacidad de trabajo y de comunicación impresionante vi a un hombre entregado a su oficio había sido director del caso y era además la propia estampa su perilla sus cigarrillos Lola era la imagen que uno tenía del periodista de sucesos que va mucho más allá de ser una profesión sino la vida por desgracia acostumbrado a asomarse a la barandilla oscura de la vida quizá para aprender y para evitarla conmigo fue siempre amabilísimo Juan Ignacio Blanco brindó charlas de horas y horas durante muchas noches sobre casos como el niño de Somosierra el niño pintor y tantas cosas nunca hablamos de Alcácer en aquel momento en aquel instante él no se había metido a fondo en la historia de repente lo hizo gozó de una popularidad sin precedentes hicieron tándem el padre de una de las niñas y este periodista que vais a escuchar para algunos loco para algunos delirante para algunos equivocado completamente para otros héroe para otros seguidor de la auténtica realidad que se esconde aquí para algunos justiciero que quería llegar a la verdad bueno llevaba mucho tiempo sin hablar algunos compañeros habían podido hacer algunas entrevistas yo sé que Juan Ignacio evidentemente pues tendría que tener algún reparo para hablar a nivel nacional porque ha tenido muchos problemas querellas amenazas de cárcel multas ha sido un proceso larguísimo muy destructivo también Alcácer le ha traído más problemas la gran pregunta es si Juan Ignacio Blanco el que abrió la caja de Pandora diciendo ojo Alcácer no es lo que nos han contado es otra cosa mantendrá punto por punto lo que decía es de alguna forma reabrir también la voz de las sombras al 1 y 54 Juan Ignacio Blanco buenas noches bien hallado muy buenas noches muchas personas querrían preguntarte lo que te voy a preguntar yo ahora porque hay una gran duda Juan Ignacio Blanco habrá acabado muy escarmentado del tema Alcácer tuvo muchos problemas se metió demasiado a fondo fue un periodista de investigación han pasado muchos años y en estos días Alcácer vuelve a la libertad Alcácer vuelve a las portadas de los periódicos la pregunta es Juan Ignacio Blanco mantiene lo que dijo en su momento tan polémico que causó tantos problemas para él por supuesto por supuesto pero no es una cuestión de que sea yo quien lo mantenga lo mantienen las pruebas existentes la versión oficial del caso Alcácer que plantea la autoría de ese supuesto Antonio Anglés y la de Miguel Ricard condenado por la audiencia provincial de Valencia está basada única y exclusivamente única y exclusivamente en que supuestamente Miguel Ricard declaró que él junto con Antonio Anglés eran quienes lo habían hecho sin embargo las pruebas reales lo que se encuentra tanto en el sumario A como en el rollo de sala como en el sumario B que posteriormente quedó abierto para la posible averiguación de nuevos autores que hubieran podido cometer el delito lo único que demuestran sin ningún género de dudas es que Antonio Anglés y Miguel Ricard no fueron los autores materiales de las torturas violaciones y asesinatos de Miriam Tony y de Sire Juan Ignacio hay mucha gente joven esta noche que yo creo que quizá por fortuna para ellos aunque a veces hay que conocer el mal para entenderlo y evitarlo pero que no conocen los entresijos del caso Alcácer si tú tuvieras que contarles cuáles son las pruebas si puedes casi de forma telegráfica a la que tú te sigues aferrando o que crees que demuestran esa teoría no oficial bueno la primera de las pruebas fundamentales son los ocho vellos públicos que son los únicos que han sido analizados y sacado su ADN por el Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Santiago de Compostela y que demuestran que pertenecen como mínimo a seis y probablemente a ocho y citotestualmente personas diferentes y ninguno de ellos es Antonio Anglés y Miguel Ricard de Antonio Anglés y de Miguel Ricard no se encontró como dice textualmente la sentencia de Alcácer condenando a Miguel Ricard no existe prueba biológica en contra del acusado ni una sola prueba que demostrara que Antonio Anglés y Miguel Ricard lo hubieran hecho y si bellos públicos de seis personas como mínimo o de ocho probablemente el segundo de los temas es la famosa cruz de Caravaca con una cadena que el profesor Fontela encuentra en la segunda autopsia y que inexplicablemente los seis médicos forenses que realizaron la primera autopsia no vieron y que estaba incrustada en la cuarta vértebra lumbar del cadáver número dos que no pertenecía a ninguna de las niñas y que inexplicablemente tampoco sabemos qué es lo que podía cómo podía haber llegado hasta allí ni el motivo de estarlo el tercero la desaparición de la mano derecha del cadáver número dos y de la mano izquierda del cadáver número tres que tampoco nos explica la sentencia en sus hechos probados como ha podido suceder el cuarto de los hechos y quizá más importante son las lesiones post-mortem que tienen las niñas según el relato de hechos probados de la sentencia contra Miguel Ricard el caso termina cuando Antonio Ángeles y Miguel Ricard a pie de fosa le pegan tres tiros a las niñas las entierran y se acabó sin embargo los informes tanto de los médicos forenses que realizaron la autopsia como del profesor Frondela como luego los posteriores informes del Instituto Nacional de Toxicología demuestran que las niñas sufrieron penetraciones peneanas y con objetos post-mortem algo que evidentemente no ha aclarado nunca la sentencia y que indiscutiblemente demostraría que Miguel Ricard no ha podido ser el autor porque como cualquier psiquiatra forense conoce el realizar actos de necrofilia con cadáveres no es algo que pueda realizar cualquier persona y muchísimo menos Antonio Ángeles una persona a la cual en un informe confidencial de la Guardia Civil que obra en el sumario se le define como homosexual porque hay que dejar claro de una vez por todas esta situación Antonio Ángeles era homosexual y evidentemente un homosexual no se dedica a violar niñas el siguiente de los hechos es la desaparición de la práctica totalidad de dientes en las niñas pero fundamentalmente en las tres desaparecen los dos incisivos mediales sin que tengamos ningún tipo de conocimiento de cómo ha podido produciese eso la ausencia de la mayor parte de las uñas en los cadáveres de las niñas que si no hubiera existido doble enterramiento como plantea la versión oficial pues tendrían que haber aparecido en el interior de la fosa en ese cribado tan minucioso que luego se realizó y que sin embargo no aparecieron y esas uñas tuvieron que desaparecer en algún lugar Juan Ignacio está clarísimo y además lo estás argumentando pues como tú sabes con una gran rotundidad la gran pregunta que nos hacemos desde fuera sin saber qué ocurre y por qué este silencio y por qué esta hipótesis tiene tantos seguidores en la red pero no evidentemente entre los legisladores u otros investigadores incluso periodistas que se enfrentaron a vuestra teoría tú la encabezabas junto a Fernando García de alguna forma digamos popular todo el mundo los conocía hay detalles y anécdotas tremendos la gente confiaba plenamente en que iba y se llegara una verdad que era mucho más peligrosa y que sobre todo iba mucho más allá de Alcácer ¿por qué? ¿por qué no triunfan estas pruebas Juan Ignacio? ¿por qué 20 años después la teoría que se sigue manteniendo es la de que Ricard y Anglés hicieron todo esto? sin embargo ahora Ricard lo que dice y parece que se anuncia no podemos dar más datos pero parece que se anuncia en un programa de Antena 3 el próximo lunes declaraciones explosivas sabemos algo que es que él dice ser un cabeza de turco ¿qué opinas primero de estas declaraciones de Ricard en concreto? hombre en realidad Miguel Ricard hubiera sido el autor o no al salir de la cárcel sus declaraciones lógicamente tendrían que ser las de yo soy inocente y yo no he hecho nada eso es algo que es absolutamente lógico no va a salir de prisión reconociendo y diciendo que violó y mató a las niñas evidentemente él lleva manteniendo hace mucho tiempo el mismo papel y la misma situación desde antes de empezar el juicio otra cosa es que nadie haya querido dar pábulo a ese hecho porque en el propio juicio en el que fue condenado en su declaración él nunca admitió haber realizado ninguno de estos hechos y se confirmó como un cabeza de turco e incluso habló de las presiones que había recibido por parte de la Guardia Civil que es algo que se trató durante durante el juicio pero evidentemente Miguel Ricard lógicamente lo que va a decir siempre es eso que él es muy bueno y que no ha tenido nada que ver y que él ha sido un delincuente y ha atracado bancos y cosas así pero que lo de matar y violar nunca lo ha hecho de todas maneras yo me he entrevistado en diferentes veces con Miguel Ricard le he tomado declaraciones más de una vez en el sumario B en el que yo estoy personado como acusación popular y Miguel Ricard sigue manteniendo lógicamente que él no ha hecho nada de todo eso Bueno Ignacio has dicho doble enterramiento Bueno evidentemente si algo hay demostrado por las pruebas biológicas encontradas es que efectivamente los cadáveres de las niñas no estuvieron los 75 días enterrados en la fosa de la Romana donde posteriormente aparecieron eso bueno hay un hecho muy claro para demostrarlo el primero la ausencia de libideces cadavéricas yo comprendo que a lo mejor hay gente que no lo sabe pero en los cadáveres como es lógico cuando el cuerpo fallece la sangre baja hacia las zonas más de equilibrio del cuerpo y si el cuerpo se mantiene en esa misma posición pues esas esas manchas rojas que se se mantienen ya constantemente en el caso de las niñas de la cárcel algo que les llamó la atención no solo al profesor Frontella sino a los 6 médicos que practicaron la primera autopsia es que hay una ausencia de libideces cadavéricas que nadie consigue explicar el porqué y luego el segundo detalle fundamental es la presencia de fauna cadavérica en los cadáveres es decir en los cadáveres hay moscas en los cadáveres hay larvas de insectos y lógicamente si los hechos se han producido como dicen que es las matan a pie de fosa y las entierran es absolutamente imposible que toda esa fauna cadavérica haya podido desarrollarse en ese lugar pero como inexplicablemente no se analizó ni se estudió en ningún momento esa fauna cadavérica para haber averiguado precisamente la data de la muerte porque uno de los temas en los que yo estoy completamente en contra es que las niñas permanecieron vivas durante muchos días muchos días por lo tanto que pudo pasar Jorge Ignacio si puedes digamos hacer un guión terrorífico evidentemente de tu hipótesis trasladarla casi a escenas lo que has trabajado durante tanto tiempo la teoría hemos escuchado está fundamentada en el aspecto de la hipótesis heterodoxa por diferentes vías además se habla de grupos poderosos se habla de encargo de unos delincuentes de poca monta simplemente para hacer un trabajo y que luego pasan más cosas se ha llegado a hablar de criptogrupos o sectas ¿qué hay de todo esto en tu opinión personal Jorge Ignacio? Bueno mira yo antes que nada quisiera tener un recuerdo con con la duquesa de Medina Sidonia que en paz descanse que es quizás mi gran adaliz en toda esta investigación y que más nos ha ayudado y nos ayudó económicamente y en todos los aspectos a conocer qué es lo que ocurre pero por intentar ser breve aquí ocurre que por intereses concretos de unas personas concretas se encarga a un grupo de delincuentes el secuestro de estas de estas tres niñas que una vez que se realiza el secuestro con las tres niñas amén de los diferentes actos que ocurrieron que ahí tendríamos que charlar durante mucho tiempo porque tú has planteado las diferentes hipótesis de lo que pudo suceder pero evidentemente algo absolutamente terrorífico pero fundamentalmente hay que tener muy claro que el móvil no es un móvil sexual el móvil de Alcáceres es un móvil de poder y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo que incluso llegan a plantear chantajes al Estado llegan a plantear chantajes al Estado y que finalmente tras llegar a determinados acuerdos pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables uno de ellos muerto nos hablas por lo tanto de un grupo de personas que trazan una especie de plan macabro con un sentido no sexual como tenemos todos más o menos asumido que hay un crimen sexual con una serie de vejaciones sobre las muchachas podríamos estar viendo algún tipo de ritualística en todo esto esos elementos que antes has contado de alguna forma sueltos una cruz de caravaca algunas amputaciones habría una especie de escenificación de algo en esas noches diferentes en tu teoría Juan Ignacio exactamente es que una vez que se tiene el producto y perdón por la expresión que no es ningún menosprecio hacia las niñas pues se realizan con ella otro tipo de actuaciones colaterales es decir aprovechando que tenemos esto vamos a utilizarlo por aquí vamos a utilizarlo por aquí y vamos a utilizarlo por aquí pero evidentemente hay que tener muy claro que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que evidentemente también entre ellos no todo el grupo sí participan y practican ciertas artes ritualísticas ¿se podía hondar más en eso con el nacio ritualístico en qué sentido? porque yo he escuchado grupos estaban muy de moda y tú lo sabes como perdiste la investigación que eres el asunto casi del satanismo la criptomasonería sociedades secretas o grupos más bien de personas adineradas que quieren dar rienda suelta a sus perversiones porque son mundos muy diferentes ¿no? no, no por supuesto no tienen absolutamente nada que ver pero ese segundo mundo de personas de poder y dinero que simplemente se quieren pegar una pasada con las chicas yo a ese le tengo absolutamente descartado no se trata de una juerga no se trata de una juerga en tu opinión sino de algo perfectamente planificado no, no por supuesto pero desde la primera línea hasta hasta la última es algo además que se ha planificado en un tablero es un hecho que está tremendamente estudiado yo aquí recibí muchísimas informaciones del que tiene algo de información que no es la guardia civil ni la policía nacional sino que es el CNI entonces evidentemente el caso Alcácer es es una apuesta contra el estado importantísima y evidentemente en esas ramificaciones no todas las personas que participan en la trama pertenecen a estos grupos pero muchas de esas personas sí pertenecen a determinados grupos que evidentemente son de gran complejidad como para que nos pongamos a detallarlos tú afirmaste que llegaste a ver incluso una filmación de estos hechos yo no sé si sigues pensando que eso fue así entregaste la filmación a las autoridades evidentemente ¿en qué quedó todo eso? bueno es que hay lo que hay que tener claro es que las investigaciones que nosotros realizamos tenían una fuerza fidedigna tan importante como para que el entonces ministro del interior don Jaime Mayor me recibiera a mí el día 14 de diciembre del año 1996 para el que quiera consultar las hemerotecas no creo que el ministro del interior reciba muchos periodistas para hablar de un caso concreto eso significa que antes has tenido que pasar desde el secretario hasta por por toda la escala desde abajo contando explicando y demostrando los datos que tienes entonces evidentemente una de las cosas que había no era una grabación era más de una grabación que yo tengo en mi poder y que evidentemente se entregaron en el ministerio del interior porque yo entonces tenía un sentido de la responsabilidad absoluta podría haber meditado sin comprobar la veracidad o no de las cintas cuando estábamos en el Mississippi y haberlas publicado y haber montado algo chinche o haberlas vendido o haber ganado dinero pero yo entendía que eso tenía la gravedad suficiente como para entender que el caso Alcácer no lo voy a resolver yo el caso Alcácer lo tienen que resolver los tribunales de justicia evidentemente con la ayuda y participación de los miembros y fuerzas de seguridad del estado entonces yo claro que entrego esa cinta al asesor del ministro en las siguientes reuniones que nosotros mantenemos eran filmaciones reales tú identificabas a los personajes la más importante de las que hay es no es una snap movie nunca he comentado que sea una snap movie es una filmación en la que está sobre una camilla en el cuerpo de una de las niñas y van pasando por delante en una especie de fila como rindiendo no se sabe qué porque no se hacen gestos van pasando van parando van mirando pues como cuando alguien va a un velatorio y aparecen pues eso una serie de personas que entran por una zona de la escena dan una vuelta a la camilla y salen por el otro lado Juan Ignacio este grupo este cripto grupo de poder tú crees en su existencia y la pregunta es ¿es el único acto el de Alcácer? porque también hay una pregunta y pendiente ¿no? estas personas siguen siendo un peligro esa escenificación es única hay que tener miedo porque estas personas siguen con la sed de volver a hacer chantajes con ritualística de este tipo por supuesto eso eso no hay duda el que se han producido más casos es algo auténticamente real y demostrable además es algo de lo que algún día me gustaría charlar contigo detenidamente pero por supuesto que lo han hecho más veces después del Alcácer incluso sí por supuesto que se ha hecho lo que pasa es que ya no necesitas esa repercusión mediática es decir en este caso la repercusión mediática ya la estuvieron buscando porque se realizaron muchos intentos con anterioridad pero evidentemente no tuvieron la repercusión mediática ni la importancia dentro de las personas para que el objeto que tú tienes en tu poder pueda ser un objeto de chantaje importante evidentemente si tú tienes tres niñas que no se ha enterado nadie ni de que las tienes pues al estado le da exactamente igual que aparezcan muertas en una cuneta que no aparezcan y es uno de esos tantos asesinatos que se producen en nuestro país de los cuales pues como desgraciadamente ya las páginas de los sucesos parece que en este país no se producen asesinatos nunca y tenemos una media de tres asesinatos diarios y sin embargo yo leo las páginas de los sucesos de los periódicos que me sigue gustando mucho e interesando mucho y aquí no matan nunca a nadie es decir entonces salvo asesinatos muy concretos que hayan podido bueno el caso de Marta del Castillo determinados casos que han gracias a la labor de los medios de comunicación pues les han dado más bombo y más platillo el resto de los sucesos no desaparecen pero evidentemente claro que estas personas siguen matando y matarán cada vez que lo necesiten ¿Tienes miedo por tu seguridad Juan Ignacio? ¿Lo has tenido? Bueno miedo no pánico pánico lo que pasa es que bueno al final por desgracia uno se acostumbra a vivir con todo y de alguna forma bueno yo he dado a entender a todos estos grupos que yo soy bueno que me porto bien llevo muchísimos años sin aparecer en los medios de comunicación intento no no hablar de Alcácer en general de todas estas cosas y de momento me tienen tranquilo otra cosa es que bueno pues uno siempre tiene guardadas ese tipo de cosas que la gente dice ¿por qué no se publica el vídeo en internet? ¿lo vería todo el mundo? ¿por qué no saca usted esa foto que tiene? ¿por qué no hace no sé qué? y dices pues mira pues en primer lugar porque yo lo que quiero es que vivir tranquilo junto con con mi familia Juan Ignacio nos quedamos con una situación muy inquietante como todo el caso Alcácer ¿no? pero especialmente las personas que somos padres por ejemplo podemos pensar bueno y ante esta situación que nos dibuja aquí Juan Ignacio Blanco tenga la verdad o no la tenga ¿qué puede hacer el ciudadano? porque quizá la impotencia de enfrentarse a esto es lo que más asusta tú hablas de criptogrupos poderosos que hacen esto y yo no sé el periodista el investigador el ciudadano la persona que nos está escuchando ¿qué puede hacer entonces? nada esperar que no lo toque exactamente rezar y que no te toque la China no hay otra solución frente a ello lo que sí ha habido y es algo de lo que sí me siento tremendamente orgulloso y que quizás ha sido lo que ha dado sentido a todo lo que he hecho es que yo tengo la absoluta seguridad de que le he salvado la vida a más de un niño y una niña y eso ha merecido la pena por todo lo que se haya hecho Juan Ignacio Blanco que ha sido un auténtico placer hablar contigo saber de ti de tus investigaciones que prosiguen sé que tienes un dominio web un auténtico portal para investigación del crimen que es murderpedia visitado en todo el mundo y que espero que volvamos a encontrarnos un fuerte abrazo para mí ha sido de verdad un auténtico placer volverme a reencontrar contigo y sobre todo agradecerte esas maravillosas palabras que dices de mí en tu editorial y sobre todo tu amistad después de tantos años muchas gracias por todo Juan Ignacio Blanco gracias Milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta cadena ser 2 y 16 aquí tenemos todos una cara de muy mal cuerpo y no lo voy a negar y es la realidad ahora escuchamos vuestras opiniones quiero dejar claro que ni Milenio 3 ni la cadena ser ni yo como director de este programa ni ninguno de sus componentes tiene ninguna verdad ni apoyo en una teoría ni descarta otra somos simplemente periodistas que 20 años después contemplamos repito helados asombrados los sucesos que están pasando en nuestro país no es solo Anabel Seguro o Alcácer son de momento 77 en una lista que da pavor y evidentemente ante la aludión de peticiones de meses y años de por qué no tocar este tema no es que tengamos ninguna cobardía es que a veces uno se da cuenta de que la oscuridad conduce a poco yo lo decía hace unas semanas hay temas tan malignos que yo no sé si podemos ayudar de alguna forma si podemos arrojar algo de luz cuando la tiniebla es triple cuádruple quíntuple pero creíamos que periodísticamente esto puede interesar viven en la red y lo vamos a comprobar dos teorías irreconciliables como en otros casos en las conspiraciones españolas y en el asunto de Alcácer la vertiente descartada por legisladores y muchos periodistas e investigadores como habéis escuchado tiene todavía muchas adhesiones Santiago Camacho Javier Sierra Javier Pérez Campos Carmen todo vuestro ¿qué opináis de lo que habéis escuchado? bueno yo puedo entender que después de escuchar el discurso de Juan Ignacio Blanco haya mucha gente que pueda decir bueno vale sociedades secretas criptogrupos todo esto pues suena un poco fantasioso yo quisiera hacer una pequeña reflexión puede suceder en Los Ángeles en Johannesburgo en Medellín en Glasgow en cualquier gran ciudad vamos a imaginarnos una pandilla de un puñado de delincuentes que su máxima aspiración es controlar un puñado de bloques de un determinado barrio para entrar a formar parte de ese grupo te van a pedir una cosa te van a pedir que elijas una víctima al azar una ama de casa que pasa por la calle un chaval que sale del instituto y lo mates eso ha pasado 20.000 veces estamos hablando de una pandilla de Mataos que quiere controlar cuatro bloques de un barrio si esa pandilla no es de Mataos y no quiere controlar cuatro bloques de un barrio sino que es de gente que quiere controlar todo un país ¿qué te piden para asegurarse su lealtad? pues no sé si lo he entendido bien Santi pero lo que dices me da mucho miedo y espero tiendo a pensar ¿no? que aquí hay mucha fantasía o que no se complementa es que eso da mucho miedo si fuera así Santi esta gente no se deja grabar no habría películas donde supuestamente se muestran sus rostros o se puede identificar a alguien que aparezca en ese vídeo si son personas de poder tendrían que tener controlado ¿no? es que eso solo funciona si hay una prueba contra ti que te tenga dicho mal y pronto sujeto por ahí abajo para siempre que no puedas traicionarle salvo después de haberte suicidado o sea no hay otra pero no te dejarías grabar no no si no te dejas grabar ¿qué prueba tienen contra ti? no ese estuvo pues tu palabra contra la mía bueno y en caso de que existirán estas filmaciones yo la pregunta que me hago es si una persona está constantemente defendiendo una versión a la contra de la versión oficial y de repente caen en tus manos estas filmaciones que de alguna forma atestiguan a tu favor no sé si yo pondría en manos de la justicia o de esa gente que defiende la versión más oficial estas filmaciones ¿no? si sabes que ellos precisamente están intentando hundir toda esa versión alternativa yo tengo la sensación de que Juan Ignacio Blanco ha mandado un mensaje entre líneas con todo lo que ha dicho claro sabe mucho más de lo que puede contar si él si él realmente tiene esas filmaciones yo no soy nadie para afirmarlo o negarlo el mero hecho de que lo haya dicho y que lo esté diciendo durante todo este tiempo es como como un mensaje se supone que la inteligencia que estaba detrás de este crimen si las tiene y como dice Javier Pérez Campos no las ha puesto en manos de la justicia en fin está en una situación muy delicada el propio Juan Ignacio Blanco no sé dice que sí que las entregó sí él habla de mayor oreja en su época que sí que las entregó otra cosa es que no hicieron nada con ellas o asesores tampoco igual directamente sino asesores de aquí lo sorprendente y lo que dice Santiago y a mí me da esto sería posible es decir yo entiendo perfectamente al periodista que se mete en una historia y cree de verdad lo que está haciendo y observa lagunas que parece que además todos los investigadores esto es importante reconocen porque hace 20 años no es hoy que había lagunas y entonces claro imagínate un padre la violencia psíquica que lleva un padre que le ha pasado esto a su hija acompañado de un buen criminólogo como es Juan Ignacio Blanco un buen periodista cualquier dato que perciban imagino que les parece una autopista hacia su hipótesis quizá trazada con demasiado riesgo quizá no se completa del todo no lo sé escucha de esto porque es muy interesante amigos porque sobre los errores Avellán Vicente Garrido JJ Requena todos los especialistas que hemos ido consultando también hablan y es sorprendente porque parece que todos creen que en estos casos criminales tan complejos con tanta presión mediática con todo un país buscando a esas niñas toda esa premura pues tuvo errores pero errores son una cosa y teorías fantásticas como ojo hay que decirlo la mayoría de investigadores piensan que todo esto que cuenta Juan Ignacio Blanco son teorías fantásticas ya la opinión es libre escuchamos hay muchísimos puntos negros porque examinando examinando el sumario oficial pues nos encontramos pues desde que aparecen tres cinturones cuando en realidad nada más habían dos los cadáveres cuando son encontrados están vestidos y se descubre que han sido algunos de ellos devorados parcialmente hasta aparecen con barro los restos tienen barro cuando la romana era un paraje donde hacía más de un mes que no había llovido además un terreno calizo no marcilloso en fin hay demasiadas demasiadas cosas demasiadas cosas raras la inspección ocular y la recogida de pruebas tampoco fue particularmente brillante pero lo repito esto lo vemos ahora con la perspectiva de 21 años después yo revisando muchos crímenes de hace pues esos años o periodos muy cercanos pues encuentro como frecuencia lagunas deficiencias que hoy en día serían inexplicables que hubo fallos en investigación por supuesto pero no hay que olvidar que las dos primeras declaraciones de Miguel Ricard confiesa los hechos y da una versión con una serie de detalles sobre cómo les realizaron las lesiones que coinciden con las lesiones que luego detectaron los forenses en las autorsias luego a partir ya de la tercera declaración intoxicado quizá por esa teoría de la conspiración que defendía Fernando García es cuando se inventa que la habían torturado por ejemplo en el caso de la niña de Alcácer el levantamiento de los cadáveres es una cosa que todo el mundo debería estudiar para ver cómo no se debe hacer un levantamiento de cadáveres y así sucesivamente cuando pusieron el potente ojo público de la televisión sobre el sumario de Alcácer todos empezamos a aprender que había que cambiar que hay que mejorar los métodos de investigación y de lucha contra el crimen en España evidentemente Alcácer cambió muchas cosas y de aquellos barros vienen estos lodos y la sensación tremenda incluso dentro de los que defienden la conspiración hay personas como JJ Requena que habla de un crimen sexual lo que imaginamos casi de leyenda que igual es verdad yo no lo sé yo no lo sé ni aquella de lo sabe pues un grupo de personas medineradas que con una especie de desviación sexual quieren un espectáculo con personas capturadas pero por otro lado en la conspiración lo habéis escuchado hace un momento cuando en el cielo blanco dice que no que de eso nada simple chantaje a mí hay un aspecto en esta historia que es de mero contexto histórico que me preocupa un poco cuando ocurre la desaparición de las niñas de Alcácer en 1992 uno de los temas que aparecen con más frecuencia en las páginas de los periódicos en ese momento es el tema de las sectas totalmente en 1990 y 1991 lo recordaréis una diputada Pilar Sara Rullana se pone al frente de una comisión parlamentaria para el estudio de las sectas y se habla continuamente de sectas satánicas aquí y allá y el foco además se pone sobre la comunidad valenciana en ese tiempo toda la zona de Levante es el epicentro de malísimas organizaciones como las hermanas del halo de Belcebú y otras con nombres igualmente siniestros con el tiempo se demostró con estudios un poco más rigurosos que muchas de las acusaciones y de las denuncias de Pilar Sara Rullana y de esa comisión parlamentaria para el estudio de las sectas estaban fundamentadas en la nada había leyenda por tanto exactamente es decir que había salpicado incluso a la vida del hemiciclo una serie de informaciones que estaban basadas en rumorología que cuando se fueron a investigar hubo otros investigadores y periodistas de investigación como Pepe Rodríguez por ejemplo que se metieron más a fondo en esa cuestión y que descubrieron que detrás lo que había era humo es decir absolutamente nada cuando salta el tema de las niñas de Alcácer desde un primer momento se habla también de este asunto de las sectas y se lo vincula yo creo que por un contexto histórico natural en ese momento porque era de lo que se hablaba en Levante fundamentalmente por lo tanto yo no sé de verdad no lo sé porque no lo sé si de repente a fecha de hoy 21 años más tarde seguimos equivocados con ese asunto y también puede que nos encontremos con humo detrás Santi a mí me interesa una cosa evidentemente ante declaraciones tan tremendas sean reales o no de Juan Ignacio Blanco y los líderes de la conspiración en el tema Alcácer lo que hay que trazar es paralelismos en otros lugares del mundo de Europa han pasado cosas parecidas se habló en la misma franja de tiempo del tema del templo del sol y de los asesinatos en Bélgica con niños y los defensores de esta teoría heterodoxa decían oye ¿qué ha pasado en Bélgica? ha pasado en no sé dónde ¿qué pasa? ¿que en España no van a pasar estas cosas? pues en aquella misma época y se ha sabido hace muy poco por poner un ejemplo en Reino Unido el presentador infantil más popular de la BBC Jimmy Savile mantenía una red pedófila que implicaba a importantes cargos tanto del gobierno como del parlamento como de las grandes casas nobiliarias de aquel país curiosamente aquello se mantenía más por una red de favores mutuos y una red de chantajes que porque estuvieran realmente interesados en tener sexo con los niños era una cuestión de yo me fotografío con el niño patatín patatán y ya te tengo pero explícanos un poco porque eso por ejemplo yo creo que Carmen se ha quedado confundido yo también me he quedado confundido no acabo de entenderlo muy bien no es que sea no es que digamos que sea en el cáser pero esta especie de chantaje como dicen ¿cómo funcionaría? yo no lo entiendo muy bien esto funcionaría de la siguiente supongamos que hay un propio grupo que secuestra niñas es tan antiguo como la mafia es decir sencillamente todos los miembros de un grupo determinado que tiene unas intenciones poco claras o directamente delictivas como muchos grupos como por ejemplo las pandillas estadounidenses a las que hacía referencia los Crips y los Bloods en Los Ángeles en la época del crack y todo eso pues básicamente necesitaban unos lazos de lealtad entre ellos muy fuertes que no hubiera delaciones etcétera etcétera ¿cuál era la forma de garantizarse que jamás hubiese un chivato entre sus filas? que estuviese tan pringado como ellos es decir que tuviesen el resto de los miembros del grupo la suficiente artillería contra él en caso de que fueran detenidos por culpa de una delación suya es decir vale nos habéis detenido este se ha chivado pero que sepáis que este se cargó a fulanito tal día a tal hora con este arma que la tenemos nosotros digamos que ese es el funcionamiento es decir asegurarse la lealtad increbrantable de los miembros crees que estamos en España vamos a ver aquí siempre alguien se va de la boca esto que vemos y esa gente si es que hay gente implicada muy importante tendrán familia tendrán hermanas tendrán hijas en algún momento la conciencia no les remueve y uno de ellos aunque sea uno tira de la manta de verdad te crees que estamos hablando de gente con conciencia o sea me parece un poquito ingenuo pues a lo mejor soy ingenua pero creo que en algún momento dado esa gente tiene es que tiene a una hija que le puede pasar exactamente lo mismo pero Santi habla evidentemente de una postura que es la del mal el mal cuidado el mal dicen para los negocios el mal casi siempre imbricado o unido al ultramaterialismo para conseguir unas cosas hasta que punto el hombre se convierte el lobo para el hombre en auténtico demonio claro yo creo que quienes no creemos en el mal quienes no lo tenemos dentro de alguna forma o intentamos pelear con él te asombra mucho que haya personas malignas porque estamos en una sociedad ojo un ejemplo que justifica permanente el mal alguien hace un crimen atroz y están preguntándoselo primero si tienen algún problema si en la infancia no sé qué oiga usted que en la infancia no sé qué que hay personas que dejan su facultad de seres humanos conscientemente de ello pero estamos en una sociedad que no quiere ver el mal pobrecito siempre habrá hecho algo habrá que que trauma pero oiga que hay personas guiadas por el mal el mal existe también y eso quizás sea un problema la identificación la mejor teta del diablo es convencer a la gente de que no existe el mal existe de hecho dentro de muy poco y supongo que que a raíz de esto pues tendremos que hablar de psicópatas en algún momento en alguno de estos programas lo decíamos hace algún tiempo según el estudio al que recurras entre un 3 y un 10% serían calificables como psicópatas no todos los psicópatas son criminales pero estamos hablando de personas que llegados a hacer cualquier tipo de cosa no tendrían ni remordimiento ni escrúpulos sobre todo si supiesen que no les iban a pillar la falta de empatía la falta de sensibilidad y nos preguntábamos en la redacción si hay un proceso de falta de empatía de falta de sensibilidad si los hechos más macabros y terribles ya no nos convulsionan porque estamos viéndolos a través de la pantalla todo el día si hay una especie de cloroformación y bueno sale un asesino es que luego hablaremos de Anabel Segura y dice yo ya he pagado oigo usted como que ha pagado que ha acabado con una vida humana de un niño de 22 años pero usted que está diciendo pero usted que está diciendo le ampara la ley o no cuando la ley se separa tanto de la mínima humanidad entonces que ocurre que bueno eso va pasando no es que es legal es que y quizá nadie acude al momento acude al instante en que alguien arrebata la vida al otro que no nos lo podemos ni imaginar y se legisla con una frialdad que es alucinante dos preguntas pongo sobre la mesa lo legal es lo justo no y lo justo es lo correcto claro ese es el tema y el debate al que se está enfrentando la sociedad española en estos momentos un carrusel de monstruos como nunca hemos asistido en nuestro país bueno Miguel Ricard es el número 77 de los liberados la lista que en estos momentos está circulando ya por en fin por todas partes arrancó con Inés del Río una etarra que fue condenada a 3.828 años y un día de prisión y que ha cumplido 26 años y 3 meses fue la que cuestionó al tribunal de Estrasburgo la doctrina parot y la que ha conseguido de alguna manera este carrusel de liberaciones pero es que en esa lista de 77 nombres y apellidos y condenas en fin hay casos tremendos está por ejemplo Pablo García Rivado un violador que fue condenado a 1.721 años ha cumplido 17 es el violador del portal y ya está en la calle Domingo Troitinho Arran Cetarra 1.118 años de condena y 9 meses cumplidos 26 José Antonio López Ruiz Cetarra 1.200 años de condena 1.210 cumplidos 26 fue la que fue la persona que ejecutó a Ioyes ante su hijo de 3 años recordemos a la arrepentida de ETA en fin Juan Carlos Arruti 1.285 años cumplidos 24 Juan José Zubieta 1.851 años otro ETA cumplidos 22 está en la calle etcétera ojo al asunto de los psicópatas violadores asesinos de niños lo hemos dicho alguna vez que es como atentar contra lo más sagrado del universo y quizá la sociedad en su conjunto aquí sí puede haber conspiración o no lo sé como que bueno te habla de lo legal de bueno sí tiene que ser así llevarse las manos a la cabeza pero estamos existiendo algo y nunca se piensa mucho en la víctima claro el horror de arrancar una vida conscientemente de que se hace y como apartamos la muerte en esta sociedad también apartamos el concepto del mal claro ni los curas entre comillas creen en el diablo pues como vamos a creer en el mal pero el mal está por ahí y se apodera de personas en ocasiones y hay personas que conscientemente quieren hacer el mal se encuentran con una sociedad muy permeable blanda yo creo que en muchas ocasiones y que siempre está justificando ¿qué opinará nuestro público? por cierto yo no sé que me interesa vamos rápidamente porque apenas tenemos tiempo y esto es muy denso muy denso pero nos ha venido encima y es parte de la mente humana también y del mundo en que vivimos todo lo que fue Alcácer acabó muy tocado las familias destrozadas los lugares marcados ahora lo comentamos porque es también la radiografía de este lugar pero ¿qué opina nuestro público? yo no sé si estarán también a favor de la teoría de la conspiración si creen que hubo algo más si es natural en el ser humano fantasear imaginar que hay algo más donde no lo hay no lo sé hay de todo pero la mayoría de mensajes que nos llegan apuntan más hacia la teoría de la conspiración Alejandro Almaviva dice crimen de iniciación IPL 71 Ricard fue conseguidor y los que mataron emplearon torturas militares extremas que estos panolis ignoraban y tiro en la nuca María José Pulido es curioso que las grandes desapariciones en España recogen todo el Mediterráneo Armando decía resulta sumamente extraño todo lo que rodea el crimen de las niñas de Alcácer a pesar de ello sacó varias conclusiones a nivel personal se han silenciado todo lo posible las irregularidades sobre las pruebas encontradas para esclarecer los hechos resulta inexplicable la desaparición de Anglés y lo más curioso es que después de la vorágine periodística acaecida se instaure el más absoluto y sospechoso inmovilismo a la hora de aclarar de una vez por todas lo que ocurrió en aquellas fechas por otro lado relaciono las penas ridículas a horribles crímenes me gustaría conocer la sentencia impuesta al asesino de los atentados David dice no me creo que haya criptogrupos detrás de estos crímenes si algo ha quedado claro es que los inculpados serán unos tarados desequilibrados eso para mí es suficiente esto no es la naranja mecánica creo este tema es muy desagradable la verdad de Real Tweet dice Juan Ignacio Blanco salvó su vida a costa de no publicar y difundir lo que realmente sabe Rafa Bordes Juan Ignacio Blanco ha hecho posiblemente las declaraciones más importantes de la historia de España madre mía Ana Marín buenas noches milenarios estoy escuchando la entrevista y tengo dos preguntas la primera es si la sentencia de Ricard fue condenado como autor de los hechos o como colaborador necesario para la ejecución de los mismos colaborador necesario ya que según estoy escuchando realmente no existen pruebas biológicas de que fueran los autores y la segunda pregunta es si no he entendido mal el segundo acusado es decir Anglés está muerto estoy de acuerdo en que este caso en este caso hay un velo oscuro que no dejó satisfecho a nadie nos decía también navegante milenario todo este caso me recuerda a la sección de Santi Camacho esos grupos de poder que tienen una doble vida y practican ritos indescriptibles los cuerpos aparecieron porque quienes lo ordenaron así quisieron los de chantaje el estado implica que alguna autoridad lo tenía que saber de piedra la entrevista con Juan Ignacio Blanco Antonio Recio yo no veo conspiración sino un asesino que intenta escaquearse primero para evitar la cárcel y ser castigado por los presos y ahora para intentar que la gente le deje en paz es simplemente un asesino que dice nunca he infringido la ley he atracado un banco además aunque solo hubiese participado es igual de culpable aunque se hubiese limitado a poner a las niñas en manos de terceros por dinero o el motivo que sea María esto huele a chamusquina con este tipo de cosas siempre siento que somos unos imbéciles que nos lo creemos todo del ámbito que sea Fran Fernández madre mía cuántas lagunas por favor que un caso de tal magnitud pueda tener tantas carencias es infame Baurc tiene una pinta de que aquello fue una orgía con drogas y alcohol que se fue de madre y se tapó de malas maneras Inés Luján Juan Ignacio Blanco ha resumido todas las incoherencias del caso Alcácer está muy claro que la versión oficial es imposible Vinico Ángel Ángeles y Ricard no fueron los únicos seguro que había más gente y de poder e influencias Zombie dice el crimen de Alcácer guarda similitudes con los crímenes de los narcos en México o Colombia Eloy Olmo esto sí que es un misterio ¿cómo pueden liberar a asesinos una ley de derechos humanos? Manu Fernández entonces ¿por qué sigue vivo Ricard? ¿no es un peligro para los verdaderos autores? Lo asombroso de todo esto es que algunas autoridades judiciales están diciendo que dentro de esta lista amplísima que ha aumentado Javier Sierra violadores, psicópatas que creen que van a reincidir de Ricard lo dijeron que no era conveniente que saliera porque podía volver a delinquir entonces la desprotección es la de la gente que va por la calle totalmente pero no solo eso los sacamos a la calle y encima les pagamos cuatrocientos y pico euros cuando en España hay niños que no tienen que llevarse la boca eso de nuestros impuestos esto es una especie como de locura que cuando uno observa la locura en la que vivimos la estructura burocrática ha vuelto todo del revés lo más esencial del ser humano está vuelto del revés yo creo que por fortuna también nadie coincide muy bien lo que es una muerte arrancada violentamente no se suele ver uno no es consciente por eso hay esa lejanía bueno la han matado y la gente no es que es mucho más grave es que matar es algo que yo creo que no imaginamos y ya matar a alguien indefenso y matar a unas niñas pues imaginaos en el tema de Alcácer con el que concluimos sabemos que hay un reguero de opiniones y todas van se dijeron además un montón de cosas así que desde videntes fueron a buscar a las niñas a varios chalets porque muchos videntes en esos 75 días que no aparecían mandaron incluso a la policía que algunos de ellos hizo caso y fueron a los chalets ninguno de ellos acertó se dijo también que las niñas habían participado en un ritual de sanación porque el padre de una de las niñas estaba muy enfermo y que ellas habían acudido engañadas para que ese padre se pudiera sanar se dijeron muchas cosas la mayoría barbaridades claro ante un caso imaginaos la magnitud seguramente los más jóvenes no os acordéis pero era un terror en España lo comentábamos en redacción Javier Sierra y Carmen lo vivieron porque tenían casa en esa zona no Alcácer en sí pero sí la comunidad valenciana en aquellos años y había auténtico pavor había auténtico pánico cuando Alcácer perdón Anglés desaparece y todo el mundo considera que es el asesino hay terror en las calles terror con las chicas yo recuerdo encerradas en casa sí nosotros además pues lo has dicho tú bien antes era la época de la ruta del bacalao que no solo era en Valencia sino que era por toda la comunidad valenciana y en la época ya desde que desaparecieron las niñas los padres fue en la época después además de Navidad esa noche vieja a nosotros por ejemplo no nos dejaron salir a las amigas porque las niñas estaban sin aparecer todavía yo recuerdo verdadero pánico nos venían a buscar a todas partes había ciertos rumores de que los asesinos estaban por la zona de Alicante incluso en la zona que yo vivía entre Guardamar y Torrevieja se decía que la pinada de Guardamar estaba cuando ya se sabía que eran Anglés y Ricard que estaba Anglés que se había escapado desde Valencia recuerdo como incluso la policía hizo varias redadas por la zona ante los rumores crecientes que había y que mucho tiempo no nos dejaron salir solas que los padres venían a buscarnos porque había auténtico pánico social en la zona en Alcácer hablábamos del cementerio que tiene que ser impresionante está esa figura de las tres niñas como elevando sus alas niñas que tenían todo un proyecto de vida es lo que ocurre el contraste entre alguien que ha cometido la barbarie sea quien sea no me estoy refiriendo de este caso cualquier otro y sigue viviendo a ver si me da un trabajo no sé qué y uno ya no piensa en esa niña que tenía todo el proyecto de vivir y que alguien que se cruzó en su camino se lo segó fíjate Iker ese cementerio es muy visitado por gente que va de vacaciones o que pasa por la zona dicen los enterradores allí que mucha gente sobre todo en verano que es cuando la gente más veranea en la comunidad valenciana se acercan hasta allí aunque estén veraneando en otros pueblos simplemente para hacer una fotografía al monumento que se hizo a las niñas de Alcácer son las tres niñas unidas en un solo cuerpo y desplegan unas alas y miran hacia las alturas es impresionante es un caso único por todos los componentes que tiene y el misterio de alguna forma para muchos sigue ahí todo quedó maldito es verdad que tocar Alcácer parece un poco maldecirse también y yo espero el mal trago que no sea mucho el que estamos dando esta noche pero nuestra obligación que también somos periodistas y esperáis de nosotros que contemos cosas que van al fondo de la mente humana de la conspiración de lo que no se cuenta porque seguramente os contarán muchas cosas pero esto seguramente también no la discoteca ¿os acordáis? lo decíamos al principio estas pobres crías iban a una discoteca llamada Colo había una fiesta del instituto las tres tenían una hora de estar en casa las nueve y media eran ya las ocho y desaparecen la propia discoteca donde nunca llegaron se arruinó nadie quería ir cogió vieron miedo al lugar familias hay familias de las niñas que murieron prácticamente de pena desolados esas familias ahora han hablado algunos de los padres y no se lo pueden creer todo lo que tiene que ver con Alcácer es una geografía también de la destrucción la discoteca desapareció en enero de 2012 la echaron abajo y durante todos estos años había cambiado varias veces de nombre para que no se identificara con la discoteca de las niñas de Alcácer y que no tenía ninguna culpa el pobre negocio pero en ningún caso y viendo ya que eso no remontaba de ninguna manera decidieron tirarla porque se estaba convirtiendo en un lugar para que la gente sin techo durmiera y entonces pues los dueños del terreno decidieron echarla abajo pues escuchad ahora esto por favor porque un día antes de la salida de Ricard resulta que vuelve como decíamos como un miedo ya superado antiguo es un hombre con pelo largo gafas un gorro un aspecto un poco mendicante con un carrito y resulta que lo reconocemos porque enseguida nos viene a la memoria la historia de Anabel Segura una chica que en una lujosa organización de Madrid salía a hacer footing no tenía otra culpa salir a hacer footing y de pronto cerca del colegio escandinavo en la zona de Moraleja para una furgoneta blanca y dos individuos la secuestran aparecerá muerta mucho tiempo después decía este hombre el churrero le llamaban que ha salido a la libertad que fue un error que él ya ha pagado su pena curioso concepto también pagar pena ya ha cumplido esa niña 22 años apareció muerta y fue como un revivir el caso Alcácer aunque individualizado aquí lo interesante de cara al misterio es que por vez primera se contó con grupos de investigación de visión remota muchos videntes por desgracia los videntes a veces lo único que hacen es embrollar el camino de la investigación pero aquí supimos tanto en Alcácer como en Anabel Segura demasiado poco tiempo entre dos crímenes tan horrendos que la policía muchas veces conectaba con ellos pero si algo sobrecoge es por ejemplo la llamada de la falsa Anabel Segura la propia familia que acabaron hastiados de videntes y de gentuza creyeron no era Anabel pero creyeron casi por la esperanza de aferrarse a que su hija estaba viva hubo 900 días de secuestro entre comillas que luego se convirtieron en muerte una muerte mucho más rápida de lo que las autoridades pensaban y escuchamos también a una de estas personas pidiendo dinero porque aquí la mezquindad el dinero al parecer motiva todo esto hola padres esta gente no me cuida mal así es que a ver si esto se termina pronto hasta luego papá adiós mamá hermana te quiero mucho adiós ahora escúchame con atención han escuchado la voz de Anabel si no se cumplen todas nuestras peticiones en la entrega del dinero dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta son un poco las voces de la maldad humana hasta que punto yo sabían que habían matado cerca de la población en la comarca de la Sagra a esta chica la habían dejado en una fábrica abandonada y aún así siguieron llamando durante meses a la familia pidiendo rescate hasta que punto hay que preguntarse ya no solo sectas, criptogrupos sino hasta donde llega la mezquindad humana hasta donde en personas que podían pasar como cualquiera de nosotros que se pueden cruzar en la calle sin ningún problema tenían problemas económicos y decidieron secuestrar a una chica se pusieron nerviosos no tenían infraestructura según dijeron la mataron hay que imaginar a esa chica sola que es de lo que casi nadie se acuerda se habla de legalidad de leyes pero de eso hubo videntes de todo tipo de todo pelaje decía la policía en su época que había videntes que señalaban un mismo sitio en Guadalajara curioso que por ejemplo tres videntes a un inspector le dijeron el mismo pueblo de Guadalajara Paloma Navarrete nuestra amiga Paloma Navarrete farmacéutica licenciada en psicología y que sabéis que tiene esa sensibilidad también fue consultada por el tema de Anabel Segura lo recuerda así vino a verme a la consulta una persona muy próxima a la familia de Anabel no era familiar era una una muy amiga de la familia estaban muy angustiados como como es evidente y sobre todo ella quería quería intentar saber qué había podido pasar con con Anabel vino unos días no me acuerdo ya porque esto es hace mucho tiempo pero yo calculo que como una semana o algo así después de que ocurriera el secuestro entonces lo que yo pude ver en la bola de cristal es que habían sacado a Anabel en un coche y la habían llevado fuera de Madrid y luego lo que lo que pude ver es que Anabel no aparecería viva porque yo la veía que la veía que no estaba viva y además veía que ellos se deshacían de ese cuerpo pero yo no pude no pude precisar exactamente el lugar donde ocurrió yo dejé a esta señora que vino a ver la opción de comunicar a la familia lo que yo había visto o de no decirles nada ahí ya desaparecí del caso 1993 la angustiosa desapareció de Anabel Segura y aquí ocurre una historia que conoce muy bien Javier Sierra en primera persona única en la historia de la criminología y el misterio en España bueno la historia la conozco porque en aquella época yo era redactor de la revista más allá y la revista más allá que en ese momento dirigía José Antonio Campoy encarga una investigación muy curiosa en este asunto Anabel había desaparecido en abril de 1993 a finales del verano de 1993 unos meses más tarde decidimos en la revista más allá traer a cuatro expertos de los Estados Unidos que habían participado en programas de espionaje psíquico esta es una historia que con los años después yo he ido conociendo mejor y he entrevistado a muchos de los que participaron en aquello pero en época de la administración Carter se organizaron grupos dentro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que tenían como objetivo espiar métodos y de formas muy curiosas entre otras saliéndose fuera del cuerpo o provocando salidas fuera del cuerpo o salidas al astral como se diría en el arco tesotérico pues poder enviar esos cuerpos astrales por ejemplo a otras partes o latitudes remotas para ver qué está sucediendo especialmente para espiar a los soviéticos cuando se acaba un poco la guerra fría o estos experimentos finalmente terminan casi todos en el fracaso esos militares organizan empresas civiles para la búsqueda de personas desaparecidas espionaje industrial en fin todo tipo de cosas más allá contacta con estos personajes y cuatro de ellos vienen a España les vigila muy de cerca Francisco López Seivane que es el periodista y escritor que se encargará de seguirles los pasos desde su llegada a Madrid hasta su marcha seis días más tarde y vienen para estudiar dos desapariciones del momento el caso de Anabel Segura y también el de María Ángels Feliu la farmacéutica de Olot a ese proyecto lo llaman proyecto almas perdidas y se organiza un operativo de investigación pero me gustaría que escucharas de la voz del propio Francisco López Seivane que recuerda muy bien esta historia por supuesto digamos el perfil el retrato robot de estos cuatro investigadores que llegaron a España uno de ellos era un general retirado de la inteligencia americana general Stabelbein no recuerdo perfectamente el nombre que se parecía una mezcla entre Lee Marvin y el Quijote de aspecto había un sargento retirado también de la inteligencia militar muy gordito que era técnico de seguimiento de satélites había una psiquiatra y había una mujer muy gruesa también que era pues una psíquica ¿no? el general Albert Stabelbein ha saltado a la fama con los años ¿no? él es el protagonista de un libro y después de una película muy famosa que se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras participó en todo tipo de experimentos algunos de ellos de naturaleza muy delirante subvencionados por el gobierno de los Estados Unidos digamos en ese esfuerzo por crear una división de soldados paranormales o psíquicos ¿no? él es el que dirige estas operaciones en Madrid desde el principio contradicen incluso su propio protocolo lo que mosquea severamente a Francisco López e Ivane y también a la revista que no solamente ha pagado sus viajes desde Estados Unidos sino que les ha puesto un chofer con conductor a su disposición un traductor dos suites en un hotel de lujo en Madrid en fin pidieron una serie de cosas casi como si fueran realmente más allá de Campoy creían que esto iba a dar unos resultados rotundos ¿no? sí, sí estaban convencidos de que esto podría dar resultados y dar un vuelco a la investigación y de hecho les pidieron incluso informes que después redactaron ¿por qué? si me permites Javier creo que José Antonio Campoy además tenía cierta amistad con la propia familia se dio un conocimiento sí, él estaba personalmente preocupado por toda esta historia y viendo que los meses avanzaban y que la investigación no daba resultados sobre el paradero de Anabel Segura decidió intervenir con toda la buena voluntad del mundo para que en fin se pudiera arrojar algo de luz pero fíjate Francisco López Iván que como te digo siguió muy de cerca todos los pasos de estos cuatro personajes por Madrid y por sus alrededores valoró así la operación Almas Perdidas fue una operación muy complicada muy cara para la revista muy bien intencionada pero aquellos señores que eran detectives psíquicos pues demostraron nada ser hasta unos principiantes porque se contradecían constantemente y no acertaron ni una Introdujeron muchas contradicciones ellos decían que no querían saber nada del caso en sí que no querían estar condicionados mentalmente no querían tener una información que desvirtuar a sus propias percepciones pero a la vez requerían continuamente visitar los escenarios de los hechos en fin había una serie de elementos ahí que no coincidían y de hecho la clase de contradicciones en las que incurren es lo que termina mosqueando ya definitivamente a Francisco López Iván que nos lo recuerda ¿sí? Primero ellos mismos dijeron que para no contaminarse tenían la norma de no estar en contacto con nada no querían saber ni el nombre de la persona secuestrada ni las circunstancias en que esto ocurrió ni la fecha ni nada pero la mayoría de la Madrid nos hicieron llevarles al sitio donde las habían secuestrado que previamente ellos habían visualizado y me habían descrito pero cuando cuando llegaron allí no encontramos por ningún sitio lo que habían descrito y era una contradicción porque si no podían contaminarse para que querían ir al lugar de los sitios entonces dijeron que no que es que ellos recogían información lo ponían en un protocolo y esto se enviaba a una serie de detectives psíquicos distribuidos por todo Estados Unidos cada uno de ellos no tenía ni un nombre 0102 el 03 todos estudiaban el protocolo que estos enviaban se concentraban y emitían su propio informe con lo que veían se queda la sensación Javier de que la historia de la visión remota en este caso de Anabel Segura historia que os contamos y que seguramente no conocíais la otra página oculta de un suceso dramático no resultó fue un gran fracaso hay que decirlo si ellos llegaron incluso a aportar detalles específicos en fin muy llamativos decían que Anabel estaba en un pueblo que de la Sierra de Madrid que empezaba por Na y tenía las letras Ar en algún lugar uno podía imaginarse enseguida Nava Cerrada pero ellos insistieron que era Nava Redonda llegaron a ir a Nava Redonda vieron que aquel pueblo no se ajustaba a las visiones que habían tenido de nuevo fue un sonoro fracaso se dice eso en el informe es curioso porque se sabe que los captores de Anabel Segura estuvieron en varias poblaciones de Ávila durante horas dando vueltas porque no sabían qué hacer y yo no sé si es una de esas poblaciones bueno ese extremo no se confirmó pero lo que sabemos en fin por cómo se desenlaza todo este cómo se desarrolla todo este caso es que finalmente en septiembre dos años más tarde es decir en 1995 septiembre del 95 se encuentran los restos de Anamel en un pueblo que se llama Numancia de la Sagra Toledo en la provincia de Toledo pero es curioso Javier no me ha caído en esto porque siguiendo un poco las pistas estos hombres no van directamente a Toledo sino que sobre todo en la provincia de Ávila en varios pueblos están horas y horas con la furgoneta porque no saben qué hacer lo que ocurre es que cuando llega toda esta información a manos de la policía porque evidentemente la revista lo pone en manos de los inspectores que están llevando el caso está la avalancha que ellos han recibido de informaciones de todo tipo procedentes de evidentes que probablemente lo guardan en un cajón y no le dan mayor atención en este asunto de los videntes hay muchos que se autopostulan algunos famosísimos que quedaron desacreditados por ello que incluso se publicaron artículos en la propia revista más allá donde se hablaba de ese descrédito y que llegaron incluso a llevar a juicio a la revista perdiendo por primera vez juicios contra la publicación nos vamos ya mismo y continuamos con muchas más cosas en Milenio 3 a la revista Gracias por ver el video.